Muy buenas tardes, buena vesprada. Vamos con otra llamada. Muy buenas tardes, buena vesprada. A quien corresponda en Tele7 Safor. Pero me agradaría recordar a la señora alcaldesa de Madrid de que la identidad de un pueblo está constituida de esta cultura de sus tradiciones y de la cabalgata de Reyesos es parte de la cultura y de la identidad de este pueblo. Por lo tanto, por favor, no mostro que era nuestra identidad ni era nuestra cultura. Si vos querés, que a menos ni haya un consenso popular para modificar algo a que corresponda. Buen día. Mira, estoy que sepan de sentir hablar del señor Picornel. Y a mí me parece que el señor Picornel, lo único que contestaba muy bien era pasar por. Porque lo que está diciendo de la limpieza del carrer, antes estaba en bruta, pero es que ahora es insoportable. Y en el meu carrer, amb misió, es que no pasen para res. Y hay un señor que pasa, pero ni que nos queda a granar. Es una cosa per demás. Uy, ha visto una gran ahora y le voy a decir que era ahora que le quiera a granar este carrer. Porque es que pasen y ni lo agranen. Es la cochina de la historia. Eso no puede ser. Antes estaba en bruta, pero es que ahora Gandía está insoportable. Es una llástima que siga como está. La divinidad. A quien corresponda. Buenas tardes. Tan solo una pregunta. ¿Puede estar más sucia Gandía y sus calles? Porque realmente da asco y pena transitar por ellas. Y sobre todo, pues que se le diga a la señora alcaldesa y a la vice que se den una vueltecita por Plaza de las Flores. Pasteras llenas de cacas de perros, todas secas que tienes que ir sorteándolas. Y papeleras que no está la bolsa correspondiente para estar, pues el papel o lo que sea, dentro de las mismas. Gracias. Y a quien corresponda. Bon dia. Escolte, en estos momentos de ser el fin del matí, les notícies de Radio Gandía, y estic, cuando menos, sorprés de las declaraciones de la señora Diana Morant, a la confesa de Gandía, dient que en la día verda que están atrevolta en emprenent, podrían hacer mal a todos. Señora Diana Morant, mire usted, va a darles más ideas. Organiza una prueba del World Radio Car y de paso la campeona del Món de Enduro. Y así no tenemos el pack complet. Bon dia. Ay, mire, perdón, sóc l'anterior que ha tocat. Se n'hauria olvidat senyora Diana Morant. De paso, ya que está aprofitant les voreres escarpades del racó del Duc, allí podría organizar la campeona de España y del Món de Triado, que también quedaría perfectamente. Y de paso, al alcalde de Villalonga, el señor Enrique Llorca, que van a repartir les seues bolsetes de taronja, que van repartir en un autobuset de l'Incerso. Moltes gràcies. Bueno, parece que sea mentira que ahora mismo tenemos que cobrar a las pobres personas que están jubilando los 75 centavos. Cuando la mitad de los jubilados estamos donando de menjar a los hijos, reina de sal y tierra, eh, cuando ves que vas a los colegios y ves que todos los moros, eh, no valen españoles, valen los moros. Pero después se'n van a Cáritas, a Sant Francesc de Borja, que es donen carros y tanta manía que teniu a Franco, y no li teniu a los moros que van estar en la guerra civil, así, y que mataban a los españoles. Açà no es teniu manía, eh, y que per culpa d'ells, eh, allà en Andalucía, que era on estaven més, que estancaban a les persones en un camp de concentración. I així tenen carros, a escola, i tindré xiquets, aixes, no teniu un parell de collons de dir-los, avorteu. Aixes no, eh, i així vas a l'escola Mondúber i tot són. Les mores són els carros que les garren de la Igreja Catòlica de Sant Francesc de Borja. Càritas, la casa del poble al costat, també es donen de tot, en els seus mòbils, i damunt racistes. Perquè el que li van dir a una xica que li va dir que s'arribarà al cotxe, i sultant el mor a la xica, diguent-li que... Cállate, palla, cállate, palla. Así es que te es corresponda, querida. Cállate, palla. Cállate, palla, palla, palla. Cállate, palla, palla. Cállate, palla, palla, palla. Cállate, 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 palla, palla, palla.